¿Qué es la estanflación y qué consecuencias trae? Voy a leer parte, por ejemplo, de este artículo para poner en contexto a nuestro invitado, al profesor Alfredo Ordóñez López de Infobae.com. En el área de economía, entre otras, por ejemplo, ellos reseñan que el presidente electo Javier Milei anticipó el pasado miércoles que los primeros meses de su mandato estarán marcados por un proceso de estanflación producto de la política monetaria del gobierno saliente y los efectos del fuerte ajuste fiscal que espera llevar adelante la libertad de avanza desde el 10 de diciembre. Esto lo dijo en declaraciones radiales justo después de llegar de su gira por Estados Unidos acompañado por su futuro ministro de Economía, Luis Caputo. Entonces, aquí nos detenemos justamente para revisar a este país y otros y particularmente, bueno, este término económico estanflación en el caso, por ejemplo, de Argentina a lo que se refirió Miguel como una advertencia también para la población y hasta un llamado a la paciencia, siento yo. Profesor, ¿cómo está? Buenas tardes y bienvenido. Profesor, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Feliz tarde para todos. Gracias a usted por estar en estos minutos para poner en contexto, por ejemplo, a Argentina pero también a otros países, ¿no?, que pueden estar en estanflación. ¿Qué implica eso? Correcto. Bueno, vamos a... La estanflación es un fenómeno muy particular porque es considerado... Es un proceso mediante el cual hay unos altos niveles de incremento del precio. Es decir, estamos hablando de una inflación. Pero de forma particular sucede que no hay un crecimiento económico, sino todo lo contrario. En un proceso de inflación existe un crecimiento de precios constantes, lo que quiere decir que hay una demanda, por lo tanto los países crecen. Existe una economía que va creciendo, pero sucede todo lo contrario. Es decir, rompe la concepción teórica porque resulta que hay altos niveles de precios, es decir, un precio constantemente alto, vive incremento, pero la economía decae. ¿Por qué? Porque hay un bajo poder adquisitivo, hay un alto nivel de desempleo, lo que genera que las economías no crecen. Hay algo muy particular. Ojo, claro, el término estanflación es muy particular por las declaraciones que hizo el presidente de Argentina, pero ojo, pospandemia el mundo ha sido un gran debate. Por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional considera que va a generarse una estanflación en el año... Se genera una estanflación en el año 2023 y en el 2024, mientras que en el caso de la Organización Mundial del Comercio dice que lo que puede haber es una recesión económica. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, cuando hablamos de recesión, la recesión quiere decir que hay un bajo crecimiento de la economía, bajo poder adquisitivo, pero no hay un incremento de precios. Es decir, porque resulta que, bueno, la economía está mal, pues los precios bajan, el poder adquisitivo es bajo, hay otros niveles de desempleo. Pero en esta inflación sucede lo contrario, es que existe un alto incremento de precios, que pareciera algo ilógico, en una situación donde hay altos niveles de desempleo, bajo poder adquisitivo y bajos niveles de productividad. Entiendo. En el caso de la estanflación, por ejemplo, de acuerdo a cómo se describe, lo que define, es como el peor escenario, ¿no? Sí. Para la población. Para el mundo de los tomadores de decisiones de la política económica, es uno de los peores fenómenos que se le puede generar. ¿Por qué? Porque tú una inflación la reduces recogiendo el dinero de la calle. Vamos a ponerlo en este término así, ¿no? Si uno recoge dinero, pues tú, por supuesto, disminuyes la inflación. Pero si recoge dinero, no puedes incrementar el sector productivo de un país. Y si lo haces expansivo, resulta que esa estanflación puede caer en una hiperinflación, ok, y más bien podría hacer más agudizar ese proceso de estanflación. Entonces, es un proceso complejo para los tomadores de decisiones y justamente quienes se ven más afectados con esta percepción es la población. Pues estamos hablando de una población que no puede adquirir los productos de primera necesidad, sus productos, pero a la vez se está encontrando con un fenómeno en que empieza a haber disminución del empleo. Sí. ¿Qué países de la región están en estanflación, además de Argentina? Bueno, este, casos muy típicos, el de Venezuela es uno de ellos. Venezuela es uno de los países que de un tiempo para acá se ha caracterizado por unas condiciones muy particulares. Hemos considerado ser una economía estanflacionaria, inflacionaria por mucho tiempo, hiperinflacionaria, pero también ya entramos en una concepción de estanflación. Esa es una economía con un alto nivel de precio, pero tampoco crecemos. Aunque se argumenta que sí, de hecho los indicadores supuestamente, hasta incluso ayer comentaba en el recuento informativo de la apreciación de algunos economistas que para el 2024 va a haber cierto, cierto, tímido crecimiento, pero entre otras cosas por levantamiento de sanciones, que va a impactar positivamente al aparato productivo del país. Sí, bueno, esas son las expectativas, las perspectivas que se generan es que, bueno, podamos ir rompiendo ya, digamos, esa ruptura que se hay entre la conexión del comercio internacional y agilizarlo un poco más, porque eso nos permite un crecimiento económico, sobre todo con esta situación que se nos generó, donde el barril del precio del petróleo, un precio que cayeron muy bajo, la producción de Venezuela cayó y resulta que ahora tenemos números fabulosos de exportación. Y cuando digo fabulosos de exportación es porque ya hemos podido romper esa brecha de ser una economía totalmente monoexportadora. Entonces hay una diversificación de exportación, se liberan las sanciones, eso podría ayudar mucho al aparato productivo, lo que generaría empleo para Venezuela. Eso son nuestros deseos para todos, indudablemente las perspectivas de crecimiento. Otro fenómeno muy particular que tiene esta inflación, resulta que las economías centroamericanas sufren mucho de este fenómeno, porque dependen de materias primas, sobre todo casi todas las economías que dependen de materias primas sufren de esta inflación, es un indicador para hacerlo más homogéneo, tienen esas características. Contrario a países como el caso de Japón, que es todo lo contrario, no sufren economía de explosión, no tienen esta inflación, pero tienen todo lo contrario, justamente una constante pérdida del valor de su moneda, y lo que los origina a ellos a tener esquemas expansivos de economía. Y en el caso, por ejemplo, de lo asomado por Milley para atender la crisis económica de ese país, es coherente para poder, porque además está pidiendo a la población, explicando justamente lo que se atraviesa como consecuencia de las políticas del anterior gobierno, y todavía, bueno, en lo que se supone es el tiempo que va a tomar el resultado de las políticas que va a ejecutar. Bueno, entonces, lo que él está asomando podría, en un plazo de cuánto, comenzar a mostrar ciertos cambios y favorables para la población en Argentina. Y si es lo coherente. Claro, pero el tema de esta inflación se les pone a ellos bastante complejo, y lo que él está diciendo es que, bueno, vamos a encontrar con una estrategia que lo más seguro que va a hacer es que va a ser algo más restrictivo, desde el punto de vista económico. Pareciera que esa es la estrategia que él va a aplicar. Por eso te digo, desde el punto de vista del tomador de decisión tiene algo bastante complejo, porque o cierra su estrategia económica o la expande. Pareciera que con Milley la estrategia va a ser cerrar un poco más la economía, es decir, reducir los gastos públicos, reducir esa misma concepción por un tema filosófico político, de ser más populista a recogerse más el dinero, subir las tasas de interés, que eso de alguna manera va a disminuir un poco el proceso de inflación y me imagino que va a aplicar políticas que incentiven al sector industrial a producir mar para ir a los procesos de exportación, incrementar la exportación. Es una estrategia, digamos que en el mundo de la esta inflación no hay ni una ni buena ni mala, sino es el medicamento que él quiere utilizar. Los resultados previstos para ver, bueno, estaríamos hablando de un año, uno o dos años de ver realmente cómo sería, digamos, ese sentir nuevamente de salir de la esta inflación es lo que podría esperarse. Claro, en ese caso, por ejemplo, tendría que acompañar también esas medidas con algún plan social, ¿no?, con planes sociales que puedan acompañar a los más vulnerables. Bueno, ese es el gran debate. Porque si no, la gente comienza a responder, a reaccionar y a sabotear. Bueno, recuerda que ese es el gran debate de toda América Latina y no escapo, Argentina es uno de los que más sufre de esto. Es que cada vez que hay un gobierno distinto en Argentina, nos encontramos que o son muy populistas, con muchos planes gubernamentales, o son todo lo contrario. Entonces, lo que pareciera que plantea mi ley como presidente es que no viene acompañado de planes sociales. Ojo, o sea, hasta el momento él no ha presentado un proyecto de plan social. Todo lo contrario, pareciera que él más bien va justamente a recortar esos planes sociales y apuntalar más al levantar el aparato productivo y generar mayor empleo. Generar empleo, así es, fuerza de trabajo exactamente, que esa es una de las observaciones, además, que se tienen dentro de la misma población y cuestionamiento a la misma población, entre ellos, además, por lo que ha sido hasta ahora, en algunos casos, esa dependencia del Estado. Bueno, esa filosofía de vida, básicamente, de esperar que el Estado los mantenga y como parte de una cultura que están tratando también de desmontar. Tal cual, tal cual. Es más, veamos el caso de la estanflación también se generó post-pandemia, se habló mucho de esta inflación en Europa. La Unión Europea se preocupó mucho por este término porque, de alguna manera, se estábamos hablando, se rompió el aparato desproductivo ante la escasez de materia prima, hubo un incremento del precio, más se le suma el conflicto de Ucrania con Bielorrusia, es decir, Ucrania con Rusia. Hay un aumento de la energía, entonces resulta, y el poder adquisitivo empezó a disminuir. ¿Qué fue lo que hizo la Unión Europea rápidamente? Bueno, lo que hizo fue darle la vuelta en el sentido de que, bueno, vamos a incentivar más toda la estructura productiva local, por lo menos casos de Alemania, se incentivó más la producción local, pero sí tuvo acompañado de planes sociales en su momento. Pero en América Latina este fenómeno es distinto porque el poder de los estados, digamos, sacando el tema de Almor Venezuela, que era una economía, un estado petrolero, o el caso de Brasil, son estados que, de alguna manera, siguen siendo débiles, es decir, dependen de su sector privado para apalancar estos procesos. Entonces, en el caso de Argentina, en el caso de Argentina, pues justamente primero tiene que rescatar al sector productivo, al sector privado para poder ayudar a la población. Sí, nada fácil el escenario. Y sobre todo que lo comunique bien para que la gente lo entienda y pueda tener la paciencia de, bueno, de atravesar ese periodo difícil y sobre todo, bueno, dentro de una crisis que se viene arrastrando, que ya tiene a la población a votar y por lo cual votó por un cambio. Entonces, se crean a veces falsas expectativas. Claro, y muy difícil la tiene porque tú también tienes un problema en que tienes unos niveles de desigualdad social muy marcados, muy marcados. Entonces, cualquier decisión que tome o cualquier medida que implemente, alguien se va a ver afectado. Claro. Bueno, profesor, seguiremos. Muy tiempo con Latinoamérica. Le agradezco mucho. Seguiremos analizando este y otros temas. Y con usted, bueno, entendiendo mejor, pues, incluso la diferencia entre estanflación y recesión. El profesor Alfredo Ordóñez López es doctor en Estudios del Desarrollo, coordinador del Área de Ciencias Económicas de la Comisión de Estudios de Postgrado de la UCB, director también del Centro de Extensión Profesional. Mil gracias. Feliz tarde para usted, profesor. Gracias. Feliz tarde para todos. Son las 3 y 47. Música. Y en unos minutos volveremos ya para conversar con la doctora Mercedes Schnell. En el segmento de hoy vamos a tocar el tema de procrastinar. Espacios para convivir. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto Rico.